César Acuña alzó su voz de molestia tras el caso Paolo Guerrero. Richard Acuña busca resolver el tema y contó toda su verdad sobre el posible retiro del fútbol de Paolo Guerrero. Así iniciamos con todo el contenido futbolero aquí en Gol Viral, arrancamos con toda la información. Lo que parecía ser un fichaje histórico para el fútbol peruano y que había ilusionado a todo Trujillo, está terminando en novela larguísima en donde los discursos van cambiando día a día y el trato se ha convertido en un tira y afloja constante. Paolo Guerrero no quiere jugar en la Universidad César Vallejo a pesar de que hay un contrato firmado de por medio, sin cláusula de salida, mientras que el club mantiene su postura de esperarlo este sábado en el norte de nuestro país para que haga respetar su vínculo. Quien se manifestó este viernes fue César Acuña, fundador del cuadro Poeta y actual gobernador regional de La Libertad. En diálogo con RPP Noticias, el político cambió su discurso conciliador y dejó entrever que el depredador estaría utilizando las amenazas que recibió su madre, Petronila González, como excusa para no respetar su vínculo contractual. Recordemos que tal como denunció Doña Peta ayer, el mismo día que Paolo Guerrero firmó su contrato con César Vallejo, comenzó a recibir una serie de mensajes extorsionadores en donde le solicitaban que su hijo pagara determinada cantidad de dinero si deseaba vivir tranquilo en Trujillo. «Espero que a futuro no me equivoqué, de repente está tomando como pretexto estas lámaras para venir a Trujillo y ya tiene mayores ofertas», manifestó. Asimismo, el excongresista fue enfático en señalar que sería lamentable si tras la resolución de su contrato, Paolo termina jugando en otro club como Alianza Lima o Colo Colo. Además, aclaró que él no es la única persona que recibe este tipo de amenazas, ya que es algo común en una ciudad tan azotada por la delincuencia como Trujillo. «Sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo. La verdad, eso no sería algo serio. Yo espero que los abogados de Paolo y el club se pongan de acuerdo después de todo la inseguridad, las llamadas, el responsable es el poder judicial, la fiscalía. A él no es la única persona a la que le han llamado, lo hacen de forma generalizada», remarcó. Recordemos que esta no es la primera vez que César Acuña se refiere al respecto, ya que ayer tuvo un discurso diferente e incluso comentó que hablaría con Richard, su hijo y presidente de César Vallejo, para que llegue a un entendimiento con el goleador histórico de la selección peruana. Aparentemente, su mirada de los hechos cambió de un día para otro. «Si ha decidido no venir, tendré que conversar con Richard, Acuña, que es el presidente del club, y tendrán que ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contrato. Yo creo que lo primero que debe hacer Paolo es explicarles a los trujillanos por qué no viene. El segundo paso es ponerse de acuerdo. «Nosotros no tenemos ningún problema en darle las facilidades a Paolo para resolver el contrato», había dicho el último jueves ante los medios de comunicación. «Señor Acuña, me permite citar, por favor, al jugador que ha prestado los instantes de declaraciones en otro medio de comunicación y ha dicho con claridad, yo no quería que nadie se entere, pero el señor César Acuña lo reveló. ¿Su respuesta a ese comentario directo? Bueno, todos, todos, en Trujillo, están a la expectativa por qué no viene Paolo. Y yo he dicho la verdad. La verdad es que el abogado, el abogado de Paolo, ¿no?, ha llamado diciéndole que están amenazándole a su mamá. Y el abogado de Paolo ha llamado al ministro de Defensa y ha llamado al ministro del Interior. A mí me llamó el ministro de Defensa a preguntarme y a decirme si es cierto. Entonces yo dije, mira, ya estamos enterados. Y me llamaba para decirme si es que, para decirme que si valdría, que si pueden darle respaldo, le dije, tiene gasto respaldo, como a cualquier ciudadano. Entonces, más bien, miren, ha pasado tanto tiempo desde las llamadas y no se ha hecho nada. Imagínate cómo hasta ahora no ha habido un seguimiento para que hoy sepamos quién es el que está distorsionando a la madre Paolo. Entonces, en ese sentido, mira, además, mira, de acuerdo a las estadísticas, hay más, el índice de inseguridad es más Lima que Trujillo. Y el problema es todo el Perú. Entonces, más bien, ahorita, yo creo que, ahorita yo espero, espero que el abogado de Paolo con el abogado del equipo de fútbol se pongan de acuerdo, porque no pueden estar en él, no podemos estar utilizando esto de Paolo para también tratar de afectar a una ciudad como es Trujillo. Ahora se está viendo a Trujillo como la peor ciudad del Perú. Ahora, y como es un tema mediático en el mundo, nadie va a querer venir a Trujillo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron a la madre de Paolo? ¿Se le está exigiendo al jugador asistir, cumplir con el contrato, presentarse? Le pregunto... Están siguiendo lo que dice el reglamento, lo que se den para que de acuerdo a eso puedan llegar a un acuerdo. Además, digo, hasta ahora, lo que tengo entendido, todavía no han pedido formalmente para que se usara ese contrato. Yo creo que lo primero que tienen que haber hecho, enviar el documento al equipo de fútbol, a la institución, para que se disuelta el contrato, argumentando lo que ahora está diciendo Paolo. El drama que vive Paolo Guerrero en César Vallejo apenas ha comenzado. Este jueves, el depredador apuntó que no jugará en el equipo trujillano tras las amenazas que recibió su familia en los últimos días. Asimismo, señaló que, si la directiva de la UCB no le firma la rescisión del contrato, estará obligado a retirarse del fútbol profesional porque el mercado de pases cierra el próximo 26 de febrero. Antes de estas declaraciones, el presidente del club, Richard Acuña, alzó su voz y dejó claro que le dejará el caso a su equipo legal y resaltó que no es posible que el máximo goleador de la selección peruana les amenace con colgar los botines porque habrá más mercados abiertos en el extranjero luego de la fecha mencionada. En declaraciones para ATV, el exjugador de Liga de Quito sorprendió a todos al revelar de que, en caso de que no firmen su rescisión, estará obligado a concluir su carrera. El 26 de febrero se cierra el libro de pases. Si estas personas no firman la rescisión, voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo claramente. Y va a ser gracias a estas personas que van a ser responsables, sostuvo Paolo. Unas horas después, en una entrevista en L1 Max, Acuña respondió al depredador. Paolo Guerrero no nos puede decir de que si el 26 no se soluciona, se retira del fútbol. Las únicas tres ligas que se cierran al nivel de contrataciones son el fútbol peruano, uruguayo y colombiano. Después están todas las ligas sudamericanas donde los mercados están abiertos. Solicitaría una mayor transparencia por parte del jugador. No puede decir que el fin del mundo es el 26 de febrero, dijo. Luego Richard disparó contra el abogado de Guerrero, Julio García. Julio, en lugar preocuparte por estar en los medios de comunicación, te diría que más fácil es llamarme. No he tenido ni una sola llamada por parte de Julio García y tampoco de Paolo, o un documento en el cual ellos digan su intención de querer rescindir. Creo que la mejor forma de buscar una rescisión es comunicar al empleador, añadió. Finalmente Acuña resaltó que en el club siempre están preocupados por la seguridad del plantel. Estamos preocupados por la seguridad del comando técnico del plantel y de todos los que son parte de la institución. Nosotros nos comprometimos en darle seguridad a Paolo, en manejar el plan de seguridad para los viajes al interior del país. Estábamos preparados para todo ello. En la historia del club nunca hemos tenido este tipo de amenazas, concluyó. Algún tipo de presión mediática que, para ser sincero, que a nivel institucional no estamos preparados para asumir ello, teniendo en cuenta que para nosotros lo más importante es la transparencia, la claridad y sobre todo la comunicación fluida que debería existir entre todas las partes para que finalmente esto pueda funcionar. Teniendo en cuenta que nosotros con Paolo desde la quincena de enero que empezamos a conversar para que se pueda dar la posibilidad de que él pueda ser jugador de la Vallejo, siempre exigió una buena comunicación, exigió la predisposición de la institución para cumplir con cada uno de los requerimientos. Richard, Richard, pero en este momento, ¿cuál es la posición de Vallejo respecto a Paolo Guerrero? ¿Lo van a esperar? Si no aparece el día sábado. Hasta ahora, mira, Paolo, yo creo que Julio, en lugar de preocuparse de estar en los medios de comunicación, es lo más fácil de llamarme. No he tenido ninguna llamada de parte de Julio García, no he tenido ninguna llamada de parte de Paolo o ningún documento en el cual ellos hayan dicho que estamos con la intención de querer rescindir. Yo creo que la mejor posición para buscar una rescisión de cualquier contrato en el ámbito deportivo profesional es comunicar al empleador para que finalmente le puedan decir que esa es mi intención, quisiera sentarme y ver cuál es la posición respecto a lo solicitado por el colaborador. Realmente nosotros como institución, el día de hoy Paolo ha presentado su renuncia, eso ya queda únicamente en el área legal para que lo responda y ver si vamos a aceptar dicha renuncia o no, porque como club también estamos en la posibilidad de cuestionar o no dicha renuncia y ver los tiempos necesarios para que eso se pueda dar. Pero retornando al ámbito deportivo, que es donde finalmente a nosotros nos interesa, obviamente ya al tener una renuncia de quien era nuestro delantero, era nuestro 9, obviamente estamos en la posibilidad y estamos iniciando dicha búsqueda para que exista un reemplazo a Paolo Guerrero, sabemos muy bien que reemplazarlo va a ser bastante complicado. Tened en cuenta igual que nosotros tenemos un plantel bastante competitivo, con muy buenos jugadores, enfocados en el objetivo institucional, pero obviamente en base a los requerimientos del mismo comando técnico y a las perspectivas institucionales que tenemos, nosotros apuntaremos a contratar a un jugador para que sea parte del proyecto, como lo dije de bastante temprano, no estamos para obligar a nadie para que juegue en la Vallejo, no estamos para rogar a nadie a que juegue en la Vallejo, pero sí hacer respetar las políticas institucionales y buscar la comunicación idónea para poder darse en ese caso la solución a los problemas que se puedan suscitar. Respecto a ello, tenga plena seguridad que buscaremos lo mejor para el club y sobre todo para la ciudad. Entonces esto no se soluciona el 26 o antes del 26. Mira, nosotros, yo creo que eso lo voy a dejar básicamente al equipo legal, yo creo que Paolo Guerrero no nos puede decir en esos momentos de que si el 26 no se soluciona, se retira el fútbol, las únicas tres ligas que se cierran a nivel de contrataciones es el fútbol peruano, uruguayo y colombiano, después están todas las ligas sudamericanas que los mercados todavía están abiertos, a no ser que exista, o tal vez solicitaría una mayor transparencia de parte del jugador o del señor Paolo Guerrero. Y bueno mis amigos peloteros, así despedimos este compilado noticiero. Gol Viral te da las gracias por llegar hasta aquí, comenta que tu opinión es muy importante para nosotros, nos vemos en la próxima.